Hola amigos de YouTube, yo soy Siaco y esto es Dreamstead México 2018 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amiguitos, acaba de terminar el Dreamstead. Neta estoy llorando, es... Es que es una belleza güey, o sea... Son tantas emociones que se juntan en este escenario que... No sé, o sea, es como... Está muy cabrón, o sea... Tantas canciones, tantos DJs... Definitivamente creo que es mi evento favorito ¿Qué tal te la pasaste? Yo que soy mucho de B, es mucho de H, mucho acá, de lo pesado Más que falta de un evento así Güey, es que No mames, es que el trance es otro pedo Lo jete es que hay que esperar un año, cabrón, por esto otra vez Y pero amigos, espero que les haya gustado este video El canal de Emilio va a estar acá abajito en la descripción Cuídense mucho Pues siempre arriba el trance Nos vemos No hay que bajar a la partida, por favor